Buenos días amigos de Sports en Directo, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast acá en Sports Venezuela, quien les habla Alejandro Villegas para hablar del tema de hoy que tiene que ver con el movimiento que se hizo anoche, bastante tarde, bastante entrada a la noche, que lleva a Lance Lynn a los Medias Blancas de Chicago, el lanzador abridor que era parte de la nómina de los Rangers de Texas, pasa en su último año de contrato a los Medias Blancas de Chicago, así que un nuevo destino para el lanzador derecho, quien bueno por supuesto lo vimos crecer y vimos sus mejores años al comienzo de su carrera con los Cardenales de San Luis, que ha tenido un resurgir en estas últimas campañas, que bueno ahora pasa a ser parte de los Medias Blancas de Chicago, en cambio del, en otra hora prospecto Dane Dunning, el quinto mejor prospecto de esta organización, y un prospecto a ser nombrado luego, según reportó Jeff Passant de ESPN.com, así que Lance Lynn es el nuevo miembro de la rotación de los Medias Blancas de Chicago, una incorporación interesante, un lanzador que en los últimos años con los Rangers de Texas, ha venido mejorando, y todo esto sucedió después del cambio del uso de picheos, enfocándose mucho más en la recta, en el cutter, en esa combinación, y dejando un poco a un lado tanto el uso de la curva, que vimos muy temprano en su carrera, y que bueno, fue una de sus marcas en esos años, así que Lance Lynn, quien el año pasado en 2020, en la temporada recortada, tuvo apenas 13 aperturas, 84 innings de labor, abanicó a casi el 26% de sus outs, 26% de los outs que realizó Lance Lynn, vinieron por la vía del ponche, bajó un poco el porcentaje de bases por bolas en la campaña anterior, por lo general, o a lo largo de su carrera, ha estado rondando el 9%, el año pasado estuvo más cerca del 7%, así que bajó la cantidad de gente que se le envasó por bases por bolas, y también la cantidad de gente que le da roletazos, muchos más elevados el año pasado, y su efectividad mejoró, 3.32, ojo que, bueno, obviamente son 13 aperturas nada más, y eso varía un poco, no se puede tomar del todo lo que sucedió el año pasado en ese sentido, pero es una proyección de lo que puede ser Lance Lynn para los medias blancas de Chicago, para los que les gustan las estadísticas un poco más avanzadas, en FIP, Fielder Independent Pitching, Lance Lynn tuvo 4.19, ese sí, mucho más alto del averaje que ha tenido el promedio que ha tenido Lynn en su carrera, que es de 3.62, todos estos datos, por supuesto, traídos a ustedes gracias a los amigos de Fangraphs. Lance Lynn, entonces, pasa después de un par de años con los Rangers de Texas, a un equipo que va a estar compitiendo en el centro de la Liga Americana, como los medias blancas de Chicago, ya los vimos el año pasado, llegando a la post-temporada, ahora, bueno, con manager nuevo, y haciendo este tipo de movimientos para tratar de reforzar a su rotación, el año pasado, Dallas Calcule, de los que tuvieron la oportunidad de abrir, Lynn, por supuesto, abrió más que cualquiera de ellos, el que más aperturas tuvo el año pasado por los medias blancas de Chicago, fue Lucas Yolito con 12, al igual que Dylan Seas, Yolito, que está llamado a ser el número uno de la rotación, terminó con cuatro victorias, tres derrotas, 3.48 de efectividad en 12 juegos, incluyendo un juego completo, Yolito, además, fue el más ponchador del equipo, con 97 ponches en 72 innings y un tercio, él va a ser la cabecilla de esa rotación de los medias blancas de Chicago, después probablemente vendrá Dallas Calcule, quien tuvo un muy buen año, en esa temporada reducida, en 11 aperturas, 6 victorias, 2 derrotas, 1.99 de efectividad, que por supuesto es espectacular, y vamos a ver si Calcule puede mantener ese ritmo, en la campaña que viene, en una campaña completa de 162 encuentros, en 63 innings y un tercio, Calcule la abanicó a 42 contrarios, sabemos que esa no es la virtud principal de Calcule, pero si nos vamos al WIP, por ejemplo, la cantidad de gente que se le envasó por inning, apenas 1.09, un poquito mayor que la de Yolito, que fue apenas 1.04, así que Yolito, Calcule, y ahora le estarán agregando a Lanslin a esta rotación, Dan Dunning, quien fue la pieza que pasa a cambio a los Rangers de Texas, el año pasado tuvo dos victorias sin derrotas, 3.97 de efectividad en 7 aperturas, en 34 innings de la hora, abanicó a 35 contrarios, así que prácticamente abridor por abridor, más allá del prospecto que vaya a ser nombrado luego, en esa transacción, para ver si los Medias Blancas de Chicago, pueden competir en el centro, de la Liga Americana, como lo hicieron en esta temporada corta en 2020, a ver si pueden quitarse el yugo de encima, de los mellizos de Minnesota, y poder volver a una postemporada, luego de esa eliminación tempranera, contra los atléticos de Oakland, así que interesante, ya comienzan a darse algunos movimientos, en el béisbol de Grandes Ligas, por ahí ya van a comenzar los Winter Meetings, las reuniones de invierno, vía digital, y por supuesto van a seguir saliendo este tipo de movimientos, como el que acabamos de conversar acá en Sports en Directo, otros movimientos en el mundo del béisbol de Grandes Ligas, Raizel Iglesias pasó a los Angelinos de Anaheim, por Noé Ramírez, el relevista por relevista prácticamente, y bueno, por ahí se va reforzando el equipo de Los Ángeles, de la Liga Americana, y a ver si puede llegar a armar una buena rotación, en el equipo de los Angels, para darle un poco más de aporte de picheo, a ese equipo que ha tenido una muy buena ofensiva, pero que obviamente le ha faltado el picheo, que es clave para poder competir en las Grandes Ligas. Y hablando de picheo, por supuesto Lance Lynn es la noticia del día, el cambio por fin había sonado, venía, tenía años sonando en rumores de cambio Lance Lynn, un equipo que obviamente no ha podido competir, en los últimos años de tú a tú, como los Rangers de Texas, con los Astros de Houston, con los Atléticos de Oakland, y bueno, ahora por fin se termina de dar ese movimiento, y va a pasar a, o va a regresar, mejor dicho Lance Lynn, al centro de la Liga Americana, hay que recordar que Lynn estuvo un tiempo, con los mellizos de Minnesota, así que va a volver a esa división Lance Lynn, fue una, una pasantía bastante corta en su momento, cuando Lynn tuvo la oportunidad de incluso liderar, esa rotación de los mellizos, a comienzos del 2018, con los mellizos de Minnesota en aquel entonces, tuvo 7 victorias, 8 derrotas, 5.10 de efectividad en 20 aperturas, 102 siren y un tercio, permitió 58 carreras limpias, abanicó un total de 100 contrarios, en esas 20 aperturas con los mellizos de Minnesota, el término ese 2018, con los Yankees de Nueva York, esa campaña, y después firmó el contrato, con los Rangers de Texas, para estar en 2019 y 2020, así que Lance Lynn regresa, al centro de la liga americana, y vamos a ver si va a poder, aportarle a los, medias blancas de Chicago, en la lucha para tratar de ganar, esa división del centro de la liga americana, y tratar de regresar, nuevamente a la post temporada, de la mano de Tony La Russa, así que bueno, estaremos pendientes, acá en Sports Venezuela, por supuesto, de todo lo que es el acontecer, del béisbol de grandes ligas, los cambios que se vayan realizando, y por supuesto, para conversarlo, y analizarlo acá, con todos ustedes, en Sports en directo, así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado, recuerden suscribirse, los que nos están escuchando por acá, por el canal de YouTube, y nos reencontramos pronto, nuevamente, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!